Se iba a llevar a cabo para esto para los jóvenes, ¿no? Porque eso, ¿en qué año fue? ¿Dos mil? Dos. Tiene 20 años, 21. Sí, entonces, los que tienen 21 años estaban recién nacidos, tiernitos, tiernitas. Hay que recordar. La historia, no lo olvidemos, es la maestra de la vida. Así decía Cicerón. Sí tienen la transgresión. Ya apareció la señora. ¿Qué informa? Que está bien de salud. Que está bien de salud. ¿Se puede precisar en dónde ocurrió esto? No, 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 ya, está bien. Gracias, presidente. Ya después se acelera. ¿No está el texto?